Se van a confundir. Hey, guys, remember. I need to go back, okay? Come on. Come on. Why? Chikulines. ¡No lo dejes! ¡No lo dejes, no lo dejes! ¡No lo dejes! ¡No lo dejes! ¡No lo dejes! ¡No lo dejes! ¡Viene el saque! ¡Viene el saque! ¡No hay que frenar! ¡No hay que frenar! ¡No hay que frenar! ¡No hay que frenar! ¡Vámonos! ¡Eso! 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 ¡¿lage nas! ¡Eso estás ya! ¡Ahora corri! ¡Ahora corri! ¡Ahora corri! ¡ você ha salido fuera! A intención con la portação Arriba, Lucas! Arriba! Arriba, Lucas! Arriba, Lucas! Arriba, Lucas! ¡Venga, vamos! No sé si lo grabé. Me emocioné. Me emocioné. ¡Muévelo otra vez, chíjate! ¡Para adentro! ¡Cleck! ¡Para arriba o para arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Este lo va a dar Jekka, ¿síste? Jekka, arrímate acá. ¿Vale Jekka? Jekka, jajaja. Jekka, arríma, arríma. Tomando. Esto. Vete Jekka, vete Jekka. Jekka, vete Jekka. Jekka, ahí te va Jekka. Ahí te va Jekka. Jekka, llévala. Jekka, vete Jekka. Jekka. Jekka, vete Jekka. Andale Jekka. ¡Vale Jekka! Jekka, vete Jekka. Así de una Jekka, pegale. ¿Y si están mirando, ah? ¿Si están mirando? Primero hora ni los de. ¿Tení gotito? ¿Cuáles es esto? ¿Tení gotito? Buena, buena, Manuel. ¿Así? ¿Eso? ¡Eso! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Jito! 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 Después de una lesión de la doctora, se va a titular otra vez. ¡Vaya Luz! ¡Amarla, amarla! ¡Aguas, aguas! ¡Muchas luchas! ¡Apensar! 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 ¡Solo se cayó! ¡Solo! ¡Sámonos, Luz! ¡Punto, go! ¡Solcturro! ¡Apensar! ¡Bien! ¡Toro! ¡Acámonos, Luz! Y conrisa... ¡Me deben! ¡Ay,acherti! ¡Phoneco! ¡Sí! ¡Vamos летiosa! ¡HHH! Al output al Manuel! ¡Ahí está aquí! ¡Ay! ¡Sí! ¡Eh! Voy a dejar más. Así el cable. Una nota. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!